Bien, a un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura Tan solo atrevete, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera Y ahora tenemos aquí con nosotros a una nueva Fallera Mayor Que vamos a conocer dentro de este espacio Fallera Mayor 2024 Buenas tardes Buenas tardes Vamos a recordar, nombre y dos apellidos Raquel Vallarría Almenar De la Falla De la Falla Doctor Oloriz, Arzobispo Fabián Ifuero Sector Zairía Y agrupación Sabón Cuarto La Falla Number Five Number Five, sí Vamos a conocer tu historia al fallero, Raquel Pues a ver, yo no recuerdo cuando me apunté Porque me apuntaron cuando yo estaba en la tripa de mi madre Entonces me apuntó mi abuelo Y nada, yo creo que no sabían ni el sexo O sea, te apuntó los apellidos Apuntó Fallero Fallero, arroba Ya veremos lo que viene Sí Y vino Raquel Y vino Raquel Y vino Raquel, vine yo Siempre de la misma falla Siempre de la misma falla ¿Fuiste Fallera Mayor Infantil? Fui Fallera Mayor Infantil, sí ¿Año? 2005 ¿2005? Sí, sí, hace 19 años Sí, 19 años ¿Verdad? Vaya Bueno, pues a ti no te pregunto si estuviste preseleccionada Porque entonces no teníamos todavía la radio Nosotros empezamos la radio en el 2006 Así que no llegaste Llegué tarde Sí, pero ¿estuviste preseleccionada? Tampoco No Bien Bueno, pues vamos a conocer Cómo se llaman tus papis, hermanos Mi madre Melche, mi padre Isidro Y mi hermano Isidro Es que es una estirpe de Isidro, vaya risa Ya, o sea que son los Isidros Los Isidros, sí Le ha dado su saludo pareja Sí Es que luego se me olvida, hija Sí, sí, tengo novio, tengo novio De hecho se apuntó este año nuevo Anda, ¿sí? No ha sido fallero nunca y este año lo ha probado Y vamos, no se borra No se borra ya Y si se borra, le cae ¿Cómo se llama? Alejandro Alejandro, pues le mandamos un saludo a Alejandro Por supuesto que sí ¿Estás estudiando o trabajando? Yo trabajo, soy enfermera Eres enfermera ¿Te ha permitido los turnos cuadrarlos bien? ¿O has tenido que tirar de cambios de turno? Yo no tengo turnos porque soy enfermera de quirófano Y estoy en una clínica privada Ah, vale, vale Entonces yo trabajo de lunes a viernes Ajá Y nada, tengo quirófanos y consulta Entonces sí que me costó al principio compaginarlo con mi jefe Pero bueno, que ya lo tengo a raya y ya Sí, ahora ya, bien Si le quieres decir el nombre y llamarle solamente por su nombre de pila Y le saludas y le das las gracias Hola Cristian, ¿qué tal? Genial Oye, pues cuéntame ¿Cuál es la razón de que este año haya sido la fallera mayor? Este 2024 La razón, a ver, siempre he querido ser fallera mayor de mi falla Porque ya fue infantil, lo viví, me encantó Se vive de manera diferente porque era muy pequeñita, tenía 8 años Entonces lo viví como si fuera una princesita Y siempre, siempre he querido ser fallera mayor de mi falla Pero siempre había dicho que cuando me lo pudiera permitir Y me lo pudiera pagar yo Entonces ha dado el caso este año que he podido Entonces pues me he presentado y la verdad que vamos, el mejor año de mi vida sin duda El mejor año de tu vida en todos los sentidos Sí ¿Qué ha supuesto para ti este reinado? ¿Qué ha supuesto para mí? Pues ha sido espectacular O sea, yo es que no hay otra palabra para definir este año Y además que mi pareja también se haya apuntado Y lo haya vivido conmigo, luego con toda mi familia Cómo lo han vivido ellos, sobre todo mi hermano Que siempre O sea, yo tenía sueño de ser fallera mayor Pues mi hermano, él mismo Entonces siempre me ha querido ver fallera mayor Y este año compartirlo con ellos ha sido brutal Ha sido muy bonito Y con mi comisión sobre todo también Que he notado un apoyo y un cariño Como soy de toda la vida Pues yo es que lo veía en ellos Que querían que fuera fallera mayor este año Quizá haya sido eso lo mejor como fallera mayor Sí El compartirlo con mi comisión Con mis padres, con mi abuela Que siempre me decía Me voy a morir antes de verte Fallera mayor No me dice casarme Me dice ser fallera mayor Sí, sí Vaya Y al final, mira Me ha visto Y ha habido algo que no te esperabas Algo que te ha sorprendido Que a pesar de tu experiencia dilatada como fallera No sabías que iba a suceder Pues, a ver, la verdad es que Todo de fallera mayor se vive de manera diferente No se vive como una fallera rasa Por así decirlo Entonces la verdad que me ha sorprendido todo Todos los actos Porque eran nuevos Porque yo fui infantil Pero claro, fue hace tanto Que no me acordaba Por así decirlo Era muy pequeñita Y la verdad que este año Me ha sorprendido todos los actos Y sobre todo también Mis nuboletes Me ha sorprendido un montón Llegar a conectar tanto con ellas En todos los sentidos En todos los sentidos Sobre todo ese momento de bajón Que todas tenéis alguna vez Y que lo pones en el grupo Y de inmediato Y diréis Pero ni se te ocurra Ni se te ocurra Hay que decirlo Pues nada Les nuboletes que estáis apareciendo hoy En todas las entrevistas Hay que decirlo Bueno pues vamos a Conocer algunos gustos falleros tuyos Por ejemplo Artista fallero Miguel Esteban El Flecha El Flecha Miguel Esteban Porque es que era de mi comisión Y además me pilla muy de cerca Porque su hija Y su nieta O sea, su hija es como mi tía Y su nieta es como mi prima Entonces Me pilla muy Me toca mucho el corazón Miguel Esteban Y además En mi falla Hay un premio Que se llama Premio Miguel Esteban Que es al mejor remate Y todavía se hace Entonces El día de San José Junto a la fallera mayor de Valencia Hacemos un desayuno Y entregamos el premio Miguel Esteban Y lo entregan La fallera mayor de Valencia La fallera mayor Que en este caso Este año he sido yo Y Las hijas de Miguel Esteban Y O la nieta O la nieta Muy bien Mi prima Eso también a la vez El homenaje a San José Exacto Ese mismo día Sí señor Oye que tenéis una mañana surtidita Sí la verdad es que sí El día de San José Una fallera mayor de Valencia Raquel Giner Hombre Tirando para casa Claro Tirando para casa Siempre 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 Además es que es O sea Es que nos llevamos súper bien Siempre Ella Me ha apoyado mucho este año Con el tema protocolario Porque siempre vas perdida Un poco Nunca O sea Ya te digo De infantil Pues protocolo No sabes mucho Y La verdad que ella es la que lleva todo el tema del protocolo de mi falla Y siempre me ha ayudado un montón Pues le mandamos un saludo a Raquel Por supuesto que sí Un pirotécnico Reyes Reyes Martí Sí Un indumentarista La antiga La antiga de Torrent La antiga Sí Noela y Vanessa Lo acaban de nombrar Indumentaristas oficiales No sé si lo has visto Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Por eso Sí Me han hecho todo ellas este año He ido siempre perfecta Todo lo que necesitara O sea la verdad que es súper bien Estoy súper contenta con ellas Me alegro un montón Que les hayan elegido a ellas Pero además que se lo merecen muchísimo Y es bueno también ir abriendo a los indumentaristas de los pueblos Para que también participen en la fiesta de la ciudad Peluquería y maquillaje Carlos Escribano Carlos Escribano Le mandamos un saludo a Carlos Por supuesto que sí Que ahí compartimos algo tú y yo Sí Es verdad ya me lo dijiste Que el anterior de vista me lo dijiste Claro, ya te lo dije Y por supuesto Le mandamos un gran abrazo Sí, es lo más Bueno pues vamos con unos gustos personales fuera de las fallas Por ejemplo hobbies Hobbies Pues la verdad que por ahora el pádel Porque estoy aprendiendo a jugar a pádel ahora Me está enseñando mi pareja ¿Estás aprendiendo? Sí, mi pareja es medio profesor de pádel Entonces me está enseñando ahora a jugar a pádel De hecho me ha apuntado al concurso de Junta Central Fallera Anda De pádel La mejor forma de aprender es jugar Jugar Sí, entonces me ha apuntado mira con mi prima Con la que te he dicho de Miguel Esteban Muy bien Nos hemos apuntado a las dos Jugar y ir depurando la técnica Porque eso a que no esperabas tantas cositas No, no Hay que pegarle así Yo no tenía ni idea de pádel Tú pensabas que la coge la raqueta y pegarle Y ya está Yo decía es como el tenis Pero que va nada que ver Yo de pequeña sí que hice tenis Pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver Y además sobre todo he tenido en cuenta Todo el movimiento de la pelota que puede tener Sí, sí, las paredes Todo Y luego también otro hobby Que es mi hobby Bueno mi hobby por excelencia Es el teatro ¿El teatro? Sí, porque yo siempre voy O sea siempre hago teatro en la falla De hecho he estado en los concursos de junta Central Fallera He ido a las galas de la cultura Y hace Bueno el año pasado Me dieron un sal away Sí Entonces para mí el hobby Mi hobby por excelencia es el teatro Me encanta verlo y actuar ¿Te gustaría hacerlo profesionalmente alguna vez? No me importaría la verdad O sea que me encanta hacer el teatro de la falla O sea teatro en Valencia Teatro en Valencia Y teatro en la falla Sí Entonces sabes que el otro ya sería otro 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 cantar Sí señor Bueno pues vamos a saber Si hay algún monumento de Valencia Que sea el que más te guste Pues mira Monumento No sé si llega a ser un monumento Pero el puente de San José Con la estatua de San José Porque es muy especial para mí Y para toda mi comisión Por el tema que te he comentado Del desayuno del día 19 Que viene la falla mayor de Valencia Viene la corte Y para mí es Súper especial el puente de San José Hay que decir que también es un puente icónico Porque cuantísimas veces hemos visto fotos Del puente de San José La Riada al 57 Exacto ¿Quién no ha visto esas fotos? Que entonces se pudieron hacer Bueno pues Un pueblo de la provincia de Valencia Alboraya ¿Por qué? Porque mi abuelo Era de Alboraya Entonces soy medio hechufera Mi abuelo era de Alboraya Y la verdad que tengo muchos recuerdos de Alboraya Porque de pequeña me llevaba en bus Cuando mis padres trabajaban en verano Y yo tenía vacaciones Me llevaba todos los días en bus a Alboraya Conocer a la familia de allí que tenía mi abuelo Y la verdad que le tengo mucho aprecio a Alboraya Un pueblo también muy fallero Muy fallero Con ocho fallas ya Hay que decirlo Nunca he tenido la suerte de poder vivir las fallas de allí Porque siempre estoy aquí en mi falla Pero sí, alguna vez No me importaría No, por eso te digo que además es un pueblo muy fallero Que lo vive con mucha intensidad Porque igual que hacemos entrevistas por agrupaciones Prácticamente todos los años vamos a Alboraya Y ya te digo Muy agradable estar allí también Hay que decirlo Una calle de Valencia La calle Doctor Oloriz Porque es la calle de mi falla La calle de mi abuela La calle de mi padre De toda la vida donde nació Y es donde he vivido los momentos más especiales Porque es de donde salgo De fallera, vestida de fallera Salgo desde el patio de mi abuela Entonces Para mí es la calle más especial Aparte de las calles bonitas que tiene Valencia Como por ejemplo la calle La Paz O la calle El Micalet Pero para mí la más especial es la calle Doctor Oloriz Sin duda Pues vamos a abrir un poquito los horizontes Una ciudad del mundo Una ciudad del mundo Valencia Pero si tengo que elegirme fuera Fuera de Valencia Fuera de Valencia He dicho del mundo porque te permito Que des toda la vuelta al mundo Vale Pues para mí Roma Roma he tenido la suerte de conocerla varias veces Y la verdad que cada vez que voy me sorprende más Es una ciudad con mucha historia Con muchos monumentos Que en cada esquina aprendes algo nuevo Entonces Roma ¿A ti no te da la sensación de que cada vez que vas a Roma Te parece como que todavía te queda más? Sí Es decir, cada vez que vas Aún me queda más que ver Me dejo algo siempre Me dejo algo para volver Claro, para eso está la Fontana de Trevi Claro, yo siempre Siempre tiro la monedita a la Fontana de Trevi Porque vamos Es que no me cansaré nunca de ir a Roma Así es, así es Estoy totalmente de acuerdo contigo Y volvemos a Valencia Un rinconcito de nuestra ciudad Donde te gusta perderte A ver, perderme Me puedo perder en cualquier lado Porque yo la orientación la tengo bastante mal Quería decir Perderte Metafóricamente Pues Perderme Pues me encantaría perderme por el Carmen Por ejemplo Por el Carmen Sí, además lo tengo enfrente de mi falla Sin cruzar el puente San José Y ya está Y tengo el Carmen Y la verdad que es Un barrio espectacular Tiene mucha tradición también Como mi barrio Entonces La verdad que sin duda el Carmen Sí, es muy especial el Carmen Sí, pero llévate el Google Maps Sí, sí Porque me puedo perder, ¿no? Solamente me queda ya el capítulo de agradecimiento a Raquel Porque sin duda Este año ha sido especial Por muchos motivos que hemos comentado ahora Pero también por la gente que te quiere Y que te ha acompañado Ahí los tienes Pues yo quiero agradecer a mis representantes A Isa, a Pablo Y a mi presiaitor Porque vamos Ha sido un año espectacular Y ha sido gracias a ellos Quiero agradecer a mi comisión Porque he sentido todo el amor Y todo O sea, me han arropado muchísimo este año Entonces muchísimas gracias a todos Y sobre todo a mi familia A mi madre A mi padre A mi abuela A mi hermano Y a mi pareja Que me ha apoyado mucho Bueno, hemos hablado de todo Menos tu abuela Pero no hemos dicho el nombre Y eso no se puede permitir Lola 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 Que nos quedaba por nombrarte Isa Lola, mi Lola Tú Lola Además soy la única nieta Vamos yo Encantadísima Paso por algún lado Mi nieta Y grita Porque vamos Soy la única nieta Y para ella soy Intocable 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 Un besazo Lola Y a ti y Raquel Muchísimas gracias por compartir este ratito Y estos sentimientos con nosotros Gracias a ti Enhorabuera Gracias Y vamos a ver Sí, ya Estaba ya preparada Ay, me faltan los nuboletes Les has dicho No, pues venga Nos hemos cortado todavía la grabación Vale Venga ¿Y quién más? Pero vas a hacer el corte y No, no, no Esto lo saco así ¿Y quién más? Joder ¿Y quién más? A mis nuboletes Que sin ellas no hubieran sido los míos Ahora sí Hasta luego Adiós ¿Te sientes bien? A un paso de la luna Confío Así te digo Que no es una locura Tan solo atrevete Vivamos nuestra historia Parece que el destino Nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti Yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido Me siente Y yo me pierdo Completamente Ahora